Música Sabes donde te metiste vos, ¿no? Sabes donde te metiste, digo Música 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 Que me ayunas acumuladas Música Música Sí, para ahí o para ahí Yo también No me acuerdo No está, viste, está, algo está marcado, pero Creo que debemos hacer así Hay una subida larga Después había otras que subíamos ahí los troncos Vamos, mierda Casi me sacó Esta no, esta es bajarla Y seguir para allá, me parece Es subir y bajarlo nomás Parece que no, che Yo me acuerdo de haberla subido y bajado Claro, y hacer una trepada larga para allá No sé si para allá o para ahí No No sé si para allá 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 ¡Woo! 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 ¡Para acá! ¡Para ahí también! ¡Sí! Ahora lo subimos por ahí Te digo Nery, vos me querés bautizar, vos querés que me caiga Estoy filmando, ponerte la pila, caete Debes subir primero, así te filmo Subí por ahí Así como derecho al arbolito chiquito Y ahí donde a la derecha O sea, acá el arbolito, arriba la derecha o todo arriba Sí, ahí en el arbolito te empezás a tirar para la derecha Vas a encontrar el camino este No, no, el otro, el otro chiquito Primera ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.